La virtual candidata a la presidencia de la República en 2024 por Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, le enviará una propuesta de plan de seguridad, el cual le implicará una seguridad personalizada. Así lo informó la coordinadora de la Defensa de la 4T luego de que el titular de la Defensa Nacional ofreciera a ella y a la virtual candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, ofrecerle seguridad de cara al proceso electoral del 2024. Acordamos que me iba a hacer llegar una propuesta en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a unos lugares, no pegada a nosotros, sino en general una vigilancia de lugar, entonces nos va a enviar una propuesta, informó. Sheinbaum Bardo aclaró que la seguridad que se le proporcionará no será como solía ser cuando a los políticos se les asignaban guaruras. Gracias. Gracias.